Y empezamos una grave denuncia de presunta corrupción en la Policía Nacional vuelve a afectar la reputación de esa institución a pesar del profundo cambio en sus filas que ejecutó el gobierno de Gustavo Petro, Enrique Tapiaz. Mónica, Noticias Uno entrevistó al coronel en retiro a Andrés Felipe Segura, quien fue el estructurador de la ficha técnica para la compra de más de 11 mil cámaras bodycam, como se le llama a las que portan los uniformados para grabar sus procedimientos. Yo supe que hubo un documento que mandó telemática con una institución especial y usted poniéndole hasta la quera, metiendo esa huevona. Quien habla es el general de la Policía hoy en retiro, Hubert Penilla, cuando era subdirector de la Policía en marzo de este año. A mí cuando se empiezan a mariquear, yo soy buen agente y, venga, escucho, pero cuando me mariquean, se van para su mierda. Así es un sitio. ¿Le quedó claro? ¿Le quedó claro? Penilla hablaba con el coronel Andrés Segura, jefe de operaciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana, quien en ese momento era el estructurador de una licitación para adquirir más de 11 mil cámaras bodycam, que se usan en el uniforme o en los cascos de la policía para grabar los procedimientos que hagan. Estas bodycams comenzará la adquisición progresiva, rápida, oportuna. Cuando se reveló este audio del general Hubert Penilla, se hizo en el marco de una denuncia por su presunto interés ilícito en un contrato cuyo valor fue calculado en más de 202 mil millones de pesos. Yo empiezo a sospechar. La denuncia la hizo el coronel Segura, quien fue retirado del servicio activo aparentemente en un acto de persecución y castigo por oponerse a manipular las condiciones de la construcción de la ficha técnica, según sus afirmaciones. A mí me dieron la orden de reunirme con esta empresa en aproximadamente cuatro oportunidades. Aunque entonces no había una ficha técnica sobre las cámaras que necesitaba la policía, el oficial asegura que le ordenaron reunirse con una de las empresas que aspiraba a quedarse con la contratación. Es un cambio de fondo. Señaló que las órdenes de reunirse con la empresa Eagle Commercial S.A. provinieron del entonces director administrativo y financiero, el general Henry Sanabria, hoy director general de la policía. De esas cuatro reuniones él estuvo en dos, mi general Sanabria. Él estuvo en dos reuniones, en la del sótano de la dirección general de la policía y en la que se hizo en la oficina de telemática, donde asistieron otras direcciones, él también estuvo. El coronel denunciante le dijo a Noticias Uno que estas órdenes de reunirse solo con esa empresa y no con otras despertaron aún más sus sospechas de un posible direccionamiento. Sabe dónde está el policía en este momento. El estructurador del proyecto también dijo que como los recursos iban a ser girados por el Ministerio del Interior a la dirección administrativa y financiera de la policía, un equipo técnico de ese ministerio advirtió que la ficha técnica de la policía solo se refería a una empresa en específico. El equipo técnico del Ministerio del Interior habló de que existían muchas más soluciones en el mercado y que este tipo de soluciones tenía que hacerse abierta y que se tenía que construir una ficha técnica. Tras las recomendaciones del Ministerio del Interior, se creó otra ficha que abrió las puertas para que cualquier empresa participara del proceso. Desde el 13 de diciembre que nace la ficha técnica hasta cuando a mí me llaman a calificar servicios y surgen todos estos incidentes, la ficha técnica nunca fue cambiada. Noticias Uno intentó varias veces obtener respuesta oficial de la policía sobre estas denuncias, pero no obtuvo respuesta. Mañana se realizará la audiencia para formularle cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a la influencer Aida Victoria Merlano. Será nuevo proceso penal que tendrá que enfrentar la hija del ex congresista o de la ex congresista después de que fuera condenada a siete años y medio de prisión domiciliaria por haber incurrido en favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos. Le pido disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por los actos de mi madre. Mañana la fiscalía le imputará los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a la influenciadora Aida Victoria Merlano, hija de la prófuga ex congresista Aida Merlano, quien hace una semana le hizo saber a Noticias Uno a través de su abogado que planea la fecha de regreso a Colombia para denunciar la corrupción en la región Caribe. Van a haber unas incriminaciones graves contra muchísimos políticos y contra muchísimos colombianos. Aida Victoria Merlano, quien el pasado 13 de septiembre fue condenada a siete años y medio de prisión domiciliaria por fuga de presos en calidad de cómplice y uso de menores de edad para la comisión de delitos, conocerá mañana los argumentos de la fiscalía que se basan en informaciones de 2019 recopiladas por la policía sobre supuesto ocultamiento de bienes por parte de la ex congresista Merlano y varios miembros de su familia. En un informe de policía judicial conocido por Noticias Uno, elaborado por oficiales de investigación criminal de la Dijín, consta el testimonio de un informante sobre la empresa Esaid Sass, que tiene como objeto comercial la explotación de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo. Según ese testimonio, tuvo como representante legal a Aida Victoria Merlano desde el 28 de febrero de 2019. El capital registrado para la apertura de Esaid Sass fue de 2.200 millones de pesos, cuyo origen se desconoce. Empresa que presuntamente estaría diseñada como fachada para lograr ocultar bienes e inmuebles de propiedad de la familia Merlano Manzaneda, así como también permitiría el flujo de capitales en cantidades exorbitantes para poder perderles el rastro y desaparecerlo ante los controles de entidades financieras y órganos de control legalmente constituidos. El testigo también dijo que el presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito que ocultaría esa firma se originaron en transacciones entre los años 2007 y 2019. Ante los hechos materia de investigación puestos en conocimiento por una fuente humana, se lograron desarrollar verificaciones necesarias que se relacionan más adelante, las cuales permitieron determinar una presunta participación o coautoría del delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Utilizar el dolor de una pobre madre. Aida Victoria tendrá que demostrar el origen de los 2.200 millones presentados en el acta de constitución de la empresa Esaid, y también con cuáles recursos compren los bienes que figuran a su nombre. Estudiantes de un colegio en el municipio de San Juan de Río Secua, dos horas de Bogotá, están indignados por los alimentos que reciben diariamente en el desarrollo del plan de alimentación oficial PAE, pagado con dineros públicos. Camilo Galán. Mónica, los estudiantes se quejan no solo porque les entregan alimentos en descomposición, sino por su cantidad, a veces tan escasa que no alcanza para tener ni siquiera una comida completa. Estudiantes de la institución educativa San Juan de Río Secua de Cundinamarca decidieron denunciar irregularidades en el programa de alimentación escolar PAE desde inicio de este año por el mal estado en que llegan los alimentos. Prohibidos que nos dan las frutas dañadas, el jugo también por las frutas dañadas, sabe como ácido, que está como pasado. Alimentos en mal estado y proceso de descomposición, empaques vencidos como son galletas, pan y entre otros alimentos que no, mejor dicho, están en un estado degradante o no apto para los estudiantes. Los representantes de los alumnos del colegio reciben las quejas de quienes pasan más de siete horas con un alimento que pocas veces cumple con los requisitos de balance saludable para un joven en pleno desarrollo. Toda la semana pasada el refrigerio de todos fue un poquito de abina y una recuela. Eso fue todo. Entonces, no, nada más, nada más. Porque, pues a veces hasta acá se dañan las frutas de la comida, llegan demasiado. Y muy pocos cuentan con recursos económicos para completar su alimentación. Tampoco sabemos si hay niñas y niños que no cuenten con la alimentación completa en sus hogares. Durante las verificaciones realizadas por la personería del municipio de San Juan de Río Seco a tres horas de Bogotá, se han encontrado otros problemas del PAE, pues muchas veces se miente sobre la lista de productos que se le entrega a la institución. Entregas incompletas, no pago desde hace dos meses a las economas, no entregas de productos para la limpieza e inconformidades de los estudiantes. Hace unas semanas, la Contraloría General aseguró que más de 450 mil estudiantes en el país no reciben alimentación escolar. Gracias por ver el video.